Son adictos a la adrenalina, velocidad y un espíritu de aventura. Inseparables de sus máquinas en dos ruedas, brindaron un espectáculo de lujo para los asistentes. El evento concentró a diferentes clubes de motociclistas para honrar la memoria de aquellos amigos y colegas que fallecieron en accidentes de tránsito. Muchos padres se van, se adelantan porque un motorista en estado de libertad, alguien que no respetó al motociclista, no hicieron un viraje no permitido. Tantos accidentes que hay y se van y como padres se quedan en la orfandad de algunos hijos y muchos jóvenes que se quedaron también con el deseo de ser padres. Solicitaron una reforma en el reglamento de tránsito para evitar que aumente la estadística de lesionados y fallecidos por desplazarse en motocicleta. La estadística que tenemos es la que nos está dando nosotros el viceministerio y es de 738 de enero a mayo. ¿Solo en este año? Solamente en este año, 637 lesionados según el Seguro Social. Entonces es un número muy grande y tenemos 84 hasta el principio de mes de junio. Los señores que andan manejando, motoristas de buses, microbuses, camiones, autos, pues les pedimos un poquito de prudencia porque nosotros andamos en las calles y andamos trabajando. Roberto Muñoz es un ejemplo vivo de los riesgos que se corren cuando otros conductores irrespetan el reglamento vial. Y sobre mi carril, tranquilo, y una señora que sí había tomado en su automóvil invadió mi carril y ya no me lo pude quitar porque fue muy rápido. Entonces solo cuando doblé la moto, el carro impactó sobre mi cadera y ahí fue donde se quebró la columna vertebral, me cortó la medula, el espinal y por eso lamentablemente ya no puedo caminar, ¿verdad? Para cerrar el evento, se elevaron globos con nombres y mensajes en memoria de los motociclistas fallecidos. Camarógrafo Walter Rivera, Herbert Aragón, Noticias 4 Visión.